La empresa de servicio online de liquidación de impuestos inauguró su nuevo centro de experiencia digital ubicado en el World Trade Center. En este centro, el cliente podrá ver todo el proceso de liquidación de impuesto con tan solo fotografiar la factura y cargar a la plataforma digital. El usuario tendrá acceso a estadísticas, categorización de sus gastos, la aprobación de declaraciones juradas y la posibilidad de estar al día en los impuestos a través de cierres parciales impositivos durante el año. Estamos inaugurando un local nuevo dentro del World Trade Center. De hecho, nuestra oficina está aquí ya hace un par de años, pero con esta nueva oficina que está en el paseo central del World Trade Center, justamente lo que estamos queriendo hacer es acercarnos al usuario, acercarnos a nuestro usuario y permitirles a ellos vivir un poco de esta experiencia de lo que significa la liquidación de impuestos a través de plataformas digitales. Una de las cosas que esta empresa ya está por cumplir cinco años y cuando nosotros arrancamos en su momento pensar en una liquidación de impuestos a través de una plataforma digital parecía una utopía, ¿verdad? Hoy, cinco años después, estamos dentro de este proceso de mostrarle a las personas, a los contribuyentes, a los nuevos contribuyentes IRP y a los contribuyentes de cualquier impuesto personal de que justamente hoy el mundo va hacia este modelo, digamos. De aquí a algunos años, seguramente la mayor parte de la gente estará liquidando sus impuestos a través de plataformas tecnológicas, así como nosotros lo estamos haciendo hoy. Entonces, de alguna manera, este local lo que pretende es que la gente se acerque y mostrarle un poco en qué consiste esta nueva experiencia. Por su parte, David Caballero brindó más detalles y utilidades de esta novedosa plataforma que busca facilitar el pago de los impuestos. El mismo indicó que se centran en la liquidación de impuestos de personas físicas. Pero básicamente lo que hace esta plataforma es, bueno, nosotros nos ocupamos de la liquidación de impuestos y tiene también una parte de finanzas en cuanto a finanzas personales. Te va arrojando un reporte impositivo y también te va arrojando un reporte en cuanto a tus finanzas personales que vas viendo gastos acumulados en cuanto a alimentación, supermercado, combustible. Las distintas categorías te va categorizando y te da también la posibilidad de vos usuarios recategorizarlo, por ejemplo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo empieza todo el proceso? Empieza básicamente con una factografía, que básicamente nosotros lo que llamamos una factografía es tomar una foto a una factura. Sabemos que todos nos vamos, pedimos, nos vamos a comer algo, nos vamos al supermercado, nos dan una factura, nos preguntan el famoso ticket o factura, entonces a partir de ahí uno va tomando la factura, la factografía a cada una de sus facturas y va generando a partir de ahí el proceso de liquidación de impuestos. La factografía, bueno, acá en la app vos tenés la camarita, acá tenés la factura, vas tomando una foto de la factura y a partir de ahí esta imagen se va enviando a nuestros servidores. Todos nuestros servidores están en la nube, entonces a partir de ahí te va mostrando que está enviando la información. Obviamente la imagen, la acomoda, la hace un poquito más pequeña, la va rotando, incluso también la va como cortando para que no ocupe tanto espacio, no ocupa espacio en el teléfono, pero sí en la nube, y a partir de ahí te va generando, te va generando. Esa información se va procesando y te va categorizando en distintos tipos de gastos. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, nosotros vemos ingresos, egresos, en egresos, por ejemplo, vemos todo el detalle de los egresos, acá tenemos todo lo que sea alimentación. Yo quiero entrar y ver esa factura que acabo de enviar o la factura que tengo en esta categoría. Básicamente entro dentro de alimentación y acá tengo un detalle de todas, cada una de aquellas facturas que están aplicadas a esta categoría. Entonces, yo voy teniendo, aparte de mi reporte de, como le decía, financiero, también voy teniendo un archivo digital de cada una de las facturas de cada una de mis transacciones. Lo único que tengo que hacer es tomar una foto de la factura y a partir de ahí ya me va generando tanto el reporte y también la información. Actualmente, luego de cinco años, la firma liquida y procesa más de 7.000 impuestos en forma mensual y cuenta con profesionales en ámbitos de tecnología, impuestos y servicio al cliente.